Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro, vamos a hablar de Rob Roy, de Sir Walter Scott. Comenzamos. A pesar de su título, esta novela se centra más en la historia de las experiencias de un tal Frank Oswald Distont que en la figura del forajido epónimo el legendario Robin Hood escocés. Y pese a ello, este romance escocés fue decisivo no solo para consolidar los relatos dispares que corrían acerca de la vida de Rob Roy McGregor, sino también para mitificar las tierras altas escocesas y convertirlas en un centro de atracción sublime y brutal a un tiempo para muchos turistas ingleses. La novela tiene como telón de fondo la rebelión jacobista de 1715. Scott, por ejemplo, en este caso recoge las experiencias de Frank mientras viaja desde su casa en Londres hasta la residencia de su tío en Numbría. Luego prosigue hasta Glaslow y llega a las tierras altas de Escocia. Frank cruza la frontera escocesa para recuperar los bienes de su padre y en este viaje hacia el norte, los permite mostrar a un rico y colorido plantel de personajes, entre los cuales se halla Rob Roy, quien ayuda a Frank a recuperar sus posesiones. Buena parte de la fuerza de la narración deriva en los conflictos de las divisiones que se han asolado en Gran Bretaña desde la Proclamación de la Acta de la Unión de 1707. Y con todo el final de Rob Roy, Scott parece darnos una imagen en que las tensiones entre el comercio y la poesía, el inglés y el escocés, el jacobista y el janoveriano, las tierras altas y las tierras bajas, los católicos y los protestantes han sido superadas con éxito. El retrato de Scott hecho por Sir Edwin Lancer insinúa el ímpetu romántico detrás de la apariencia de un caballero del siglo XIX. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.